Hola que tal, se es bienvenido a un nuevo video para el canal En esta ocasión, bueno, vamos a probar como es que se desempeña el nuevo coche que salió el día de hoy Por si te lo piensas comprar, bueno, te serviría ver primero este video A ver que tal está Aquí empecé, es la primer carrerita que sale de este coche ¿Cómo se llama? Gauntlet Hellfire, algo así ¿Y qué pasa? ¿Por qué no subo? Creo que puedes hacer el caballito Sí, 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 puedes hacer el caballito Ay, Dios mío, ahora subir ahí va a estar lo chistoso, eh Pero pues bueno, este es el nuevo coche que acaba de salir Vamos a ver qué tal funciona, qué tal se desempeña Que sí levanta un poco el coche, eh, no sé si podrás notarlo No, 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 repetición rápido, no No Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí sube, sí sube Sí sube, sí sube, nada más que Ya te digo yo que lo había hecho mal No, compañero Es que ya, ya, ya no le importa cómo le salga Pero pues bueno Vamos, 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 ahí está Subimos, nos lo pasamos yo creo Ahí, ahí está, ese ya más bien fue a topetazo Pero pues bueno, lo importante es que lo pasamos Vamos, le quiero ayudar a la compañera, ¿sabes? Sí, o sea, siento que le tengo que ayudar A ver, vamos rápidamente a ver A ver cómo lo está haciendo ella Pero pues es que Vamos compañera, ya te ayudo Vamos, 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 dale, dale, dale No se puede Ay compañera Bueno, pero ya Lo siento compañera Pero yo me tengo que ir Yo sé que ahí me distraje un poquito Pero es que también aquí me hablaron Vamos, vamos, qué carrera tan malo cae Y te digo, bueno, este es el nuevo coche No sé tú qué opinas, qué pienses A mí sinceramente me gusta el aspecto Me gusta cómo se ve Es un coche que entra en la categoría de bólidos Que ya verás tú si lo utilizas o no Pero sí que me gusta, eh A mí estéticamente Y aquí, ¿cómo? Bueno, supongo Sí, 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 hacia abajo Yo pensé que era derecho, eh Y te digo, esta es una de las primeras carreritas Que se crean para este coche aquí en PC Porque no sé si hay algo más en En Play 4 o algo así Pero en PC por lo menos Sí es una de las primeras carreritas Que se crean De hecho es la única que había disponible A la hora de grabar este video Ahí Ahí nos quedamos por atrás Destruimos todo, ¿por qué no? Mira, 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 mira Y yo sé que tuneado quedamos Me gusta el tuneo Dani Rep apenas subió Ahí Es que ahí creo que hay que hacer el truco O caer Lo suficientemente rápido Y no caigo Ay, no la tina Vamos, tonta No, ahí voy a reaparecer Y vamos a caer Un poquito más rápido Bueno, eso sí que vemos Ahí está Ahí Aceleramos a todo lo que da Ahí Muy bien, muy bien Tonka Que caigan de punto Que caigan de punto Porque si no Sí que me voy a enojar Sabes que aquí voy a reaparecer Para tomar posiblemente Por aquí veamos la miniatura No sé Me gusta El coche es muy bonito Ya te digo que tuneado Pues yo no lo tengo tuneado Y la verdad es que no creo tuneármelo en estos días Vamos, vamos, vamos Tonka Vamos Y va bien, ¿eh? Se siente bien Es un coche bolido Te digo, obviamente no es un super No tiene el desempeño que un super Pero se siente bastante bien el coche Me gusta cómo es que se siente Uy Eso sí A la hora de acelerar Bueno, es que también está tuneado Pero a la hora de acelerar Derrapa un montonazo Y ahí está Ahí está Un momento vamos sumamente bien Obviamente está inspirado en un Dodge No sé si Charger No estoy No estoy completamente seguro Pero No, no, no Pero sí está inspirado en la marca Dodge No sé específicamente el coche Creo que sí en un Charger En un Hellcat, creo Porque inclusive el coche aquí En el juego se llama Hellfire O sea, fuego del infierno Quién sabe, quién sabe Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, va bien Me gusta, me gusta Se agarra bien aquí a la pared A pesar de ser un bólido Vamos, vamos Ahí con todo Yo aquí voy a seguir derechito Ahí está Ahí el parkour El parkour súper bien hecho Me paso, obviamente Y ahí está la meta Así de fácil Así de fácil A final de cuentas Oye, aquí ¿Cómo quieres que la...? ¿Me paso por el lado? Uh, uy Oye, esto nunca lo había visto yo, eh No, 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 no Ahí está, ahí está Es que sabes yo Discúlpame Pero yo creo que ahí voy a tomar la miniatura No sé, es que hay tantos lugares Tan Tan épicos Para tomarle la miniatura al coche A ver, a ver, a ver Por aquí No, Tonka Jejeje Voy a hacer lo que estaba haciendo de principio Voy a... ¿Cómo se llama? Voy a... Caerme hacia el costado Y ya Creo que es lo más fácil Bueno, eso sí logro caerme Ahora resulta que ya no me lo puedo pasar Hace ratito Hace ratito la primera Y ahorita la segunda No, Tonka A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí vamos, vamos Ahora Ahora ya resulta que no me lo paso Sabes, hace ratito todo así rápido Pim, pam, pum Que tú, que yo Y ahorita Ya no me lo puedo pasar Jejeje Y todo por querer tomar la miniatura Hace ratito yo estaba en el último No, Tonka No, Tonka Pero cómo te estás cayendo Seguro que hace ratito Ya no supe ni cómo lo hice Y vamos así El coche se volteaba Pero no nos pasábamos Importante saber eso Importante que no nos pasábamos Ahí está Ahí Nos echamos tantito para atrás Pero se atora como que mucho No sé por qué se está atorando Ahí Ahí está Ahí está Muy bien Dónde viene la compañera Creo que no se puede pasar Ni al principio Y se sube Se sube muy bien Me ha gustado que se suba Y aquí Cómo quieres que lo haga Yo pensé Dije Eso no lo voy a brincar Pero pensé que no se caía Pensé que no se caía Sinceramente Uy Me voy a quedar Falto No No, sí Perfecto Vamos a que aquí Si te pasas Ya Despídete de la carrera Aquí vamos a garantizar Vamos a asegurar El coche es muy bonito Vale la pena Yo creo que sí Me gusta Me gusta la estética Me gusta cómo se ve Me gusta el diseño Se desempeña bien el coche Y yo creo que sí vale la pena Ahí está ¿Te imaginas que me caigo? Ahí está Bueno Aquí tienes el nuevo coche Como se ve aquí En un parcursito rápido Que nos encontramos Pero ya quería subir el video Espero te haya gustado Ya sabes Si te gustó Suscríbete Dale me gusta Comenta Comparte Dime qué piensas Del nuevo coche Que acaba de salir A mí personalmente Me gusta Se me hace muy bonito Quizá me lo compres No sé No estoy seguro Pero pues bueno Te digo Espero te haya gustado Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video Adiós